El alcalde del distrito de Chilca, César Damas Laurente, participó junto a los regidores, funcionarios y la población de Tanquiscancha en el acto ceremonial de pago a la tierra, en conmemoración del Día del Campesino y la fiesta del Inti Reini. Este evento, denominado Pagapuchilquense, fue promovido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo en el Mirador Turístico del Anexo de Tanquiscancha. La ceremonia, presidida por un sacerdote andino, tuvo como propósito principal agradecer y reconocer las bondades proporcionadas por la Madre Tierra. Además del pago ritual homenaje al cutichi en compañía de una cantora, un violín y un cacho, donde los asistentes disfrutaron de un concurso de Santiago y un festival gastronómico, resaltando así la rica cultura local y sus tradiciones. Durante su discurso, el alcalde César Damas destacó la importancia del evento como una oportunidad para fortalecer y revalorar la identidad local y fomentar el desarrollo económico a través del turismo. Asimismo, anunció la intención de iniciar un proyecto para la construcción de una estatua emblemática, invitando a la comunidad a colaborar mediante la donación de terrenos necesarios para su realización. Este evento no solo celebró nuestras raíces campesinas y la conexión con la tierra, sino que también reafirmó el compromiso de la Municipalidad Distrital de Chilca por promover el crecimiento sostenible y el turismo responsable en la región. Gracias a lo contrario, Frecuencia Latina llega acá y estamos muy contentos por dar esta oportunidad de convencer el sector de Tanquiscancha. El día de hoy hemos tomado la decisión de poder hacer por primera vez un pagapo, pero que el cual el próximo año le vamos a hacer un cambio. Y gracias también a este trabajo, la comunidad nos va a otorgar un terreno para poder tener de mayor dimensiones estas actividades. Hoy es el Día del Campesino y es por eso que nuestra presencia y estamos muy contentos por este modo de poder decir con todos los trabajadores de que este sector, a nombre de todo el Junín, podríamos decir, ¿por qué no decirle a todo el Perú? Feliz día hermano campesino, gracias a ustedes, comemos, gracias a ustedes, llega ese producto de estas sierras que es la canchita o en este caso el maíz, la papa, la quinoa, entre otras diversidades. Gracias. Si por favor nos podría informar cuánto por ciento de la población de Chilca se dedica a la agricultura y qué productos aquí se producen en Chilca. Bueno, en Chilca se ha cambiado el tema, era una zona netamente agrícola y hoy en día la expansión y el crecimiento urbano ha hecho que parte de la zona céntrica ya no existe el tema agrario. Lo que estamos queriendo es impulsar los sectores altos, casi acá también pedimos hermanos de la comunidad campesina de Azapampa, feliz día, basta de estar peleando, toda esa zona produce bastante papa, la hoca, la mashua y el día de hoy, por ejemplo, en un desayuno nos han dado yuquito, ¿no? Productos naturales el cual se desarrolla. En porcentajes podríamos decir que nosotros ahorita estamos en las zonas periféricas altas del distrito de Chilca en un cinco por ciento, dejando la agricultura. Es por eso que queremos impulsar a través de estos sectores, áreas donde que son productivos están siendo descuidados. No todo también es el trabajo profesional, intelectual. También es parte de sumar esfuerzos a estos sectores importantes periféricos de la zona alta de nuestro distrito de Chilca. Muchas gracias. Gracias. Los vecinos de Tanques Cancha, en este hermoso día, ¡Celibrando! El día del campesino y el Iti Raimi. Y a nuestro sacerdote andino tiene lista la mesa.